Bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. El Mossad fue atacado por Hezbollah a tempranas horas de este miércoles 25 de septiembre. En medio de una escalada de violencia sin precedentes, el grupo chií libanés Hezbollah intentó atacar con un misil balístico las oficinas del Servicio de Inteligencia Israelí, el Mossad, en Tel Aviv. Sin embargo, el proyectil fue interceptado por los sistemas de defensa aérea de Israel. Este ataque es parte de una serie de enfrentamientos que se han intensificado en los últimos meses. Se habla de un alto militante del grupo chií, Hezbollah, que habría sido eliminado en Líbano por los bombardeos de las fuerzas de defensa israelí. Fue responsable de una serie de ataques en el territorio de Israel. También fue el responsable de los disparos en Haifa y los que están incluidos los de esta mañana. Secretario general de la ONU pone en alerta al mundo y dice que Líbano está al borde de la catástrofe. Líbano está al borde del abismo. El pueblo de Líbano y los países del mundo y Líbano no puede permitir que se convierta en otra gaza. Por ataques a Tel Aviv, primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pospone su viaje a la ONU en Estados Unidos. Hezbollah realiza más ataques contra Israel y ahuyenta sus casas con sus unidades aéreas. Cuarenta mil milicianos de Siria, Irak y Yemen están a la espera de la aprobación para unirse a la guerra de Líbano contra Israel, según Hispan TV. El buque petrolero de la Armada de Estados Unidos, el UNSS Big Horn, sufrió graves daños después de reabastecer y abastecer el combustible a los buques de la marina que operan en el Golfo de Oman y sus alrededores, incluyendo el portaaviones USS Abraham Lincoln. La respuesta de Rusia a Ucrania, que lo ha catalogado como un error fatal en Estados Unidos, allí en la reunión cumbre de las Naciones Unidas. Pero pasa por alto la realidad y le da a Putin el espacio político para seguir con la guerra y ejercer presión al mundo para poder controlar a más naciones. Todo paralelo o tentativa alternativa de paz, es decir, de esfuerzo para lograr una calma en lugar de un fin a la guerra. Fuerza rusa liberaron las localidades de Ostroye y Griborovka en la República Popular de Donetsk. Como resultado de las operaciones ofensivas para derrotar al grupo enemigo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia rusa de Kursk, el ejército de Rusia ha eliminado en las últimas 24 horas a más de 340 militares ucranianos. Y el último informe del Ministerio de la Defensa de la Federación. Asimismo, fueron destruidos seis vehículos blindados, incluido un tanque, tres vehículos de combate de infantería, ocho piezas de artillería, así como una estación de guerra electrónica, un radar de contrabatería y cinco automóviles militares. Además, se está realizando a esta hora que estamos grabando el video, reunión del presidente Putin con toda la cúpula militar sobre disuasión nuclear. Les tendremos información al respecto. Esto y mucho más en este nuevo segmento informativo. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Si creen que tiene relevancia, ayúdenos a compartir esta información para que tenga la mayor cobertura. Muchas gracias. Aquí está el contexto de las noticias. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Pero mucha atención porque en las últimas horas se sabe que durante la noche de este miércoles el presidente de Rusia Vladimir Putin participará en las reuniones del Consejo de Seguridad para discutir el tema de la disuasión nuclear. Por lo menos es lo que ha informado el vocero presidencial Dimitri Peskov en la última hora. Consideraremos esta posibilidad cuando recibamos información fiable sobre un lanzamiento masivo de armas de ataque aéreo y espacial y su cruce de nuestra frontera estatal. Me refiero a aviones estratégicos o tácticos, misiles de crucero, drones, aviones hipersónicos y otros. El portavoz del Kremlin no dio más detalles al respecto, pero la reunión está a punto de comenzar a la hora que estamos grabando el video. Todos los participantes ya se han reunido en las salas del Kremlin y la reunión permanente sobre disuasión nuclear es un órgano que trabaja en el Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia que toman decisiones respecto a la política nuclear del país. Y es una reunión importante a la cual también estaremos muy pendientes. El grupo Chií Hezbollah ha lanzado un misil tierra a tierra disparando las alarmas en Tel Aviv y sus alrededores. Para los expertos y analistas militares, es la primera vez que el grupo libanés consigue hacer agua a las defensas de Israel e ir hasta el interior del país hebreo. Claro está que el misil, hay que aclara, disparado por Hezbollah fue interceptado por el sistema Onda de David que Israel lo interceptó sin causar daños en el cuartel del Mossad. Según la cartera de la defensa de Israel, las FDI atacaron el lanzador que habría perpetrado este ataque contra Israel en el sur de Líbano, específicamente en la zona de Nafajillet. Por su parte, el área de comunicaciones del grupo Chií habría dicho que había atacado al cuartel del Mossad cerca de Jerseya. Esta es una ciudad cercana a Tel Aviv y las acciones fueron perpetradas con un misil balístico Kader-1. Por su parte, el grupo Chií Hezbollah ha asegurado que su accionar seguirá en apoyo al pueblo de Gaza y en apoyo de su valiente y honorable resistencia y en defensa del Líbano y de su pueblo. Dice este informe del grupo libanés que la resistencia islámica lanzó por la mañana de este miércoles 25 de septiembre del 2024 a las 6 y 30 hora local, lanzó un misil balístico Kader-1 y que fue dirigido a la sede del Mossad en los suburbios de Tel Aviv y que ha sido en respuesta a los bombardeos en la zona de Líbano y las explosiones de las buscapersonas que han dejado cientos de personas fallecidas, sin que hasta el momento Israel se lo atribuya. Masí Hezbollah señala la autoría a Israel y es la primera vez, lo repito, que Israel es atacado con un misil balístico. Escuchemos qué es lo que viene diciendo a nivel informativo los medios occidentales que están emitiendo esta información. En medio de una escalada de violencia sin precedentes, el grupo chií libanés Hezbollah intentó atacar con un misil balístico las oficinas del Servicio de Inteligencia Israelí, el Mossad, en Tel Aviv. Sin embargo, el proyectil fue interceptado por los sistemas de defensa aérea de Israel. Este ataque es parte de una serie de enfrentamientos que se han intensificado en los últimos meses. Hezbollah acusa al Mossad de estar detrás del asesinato de varios de sus líderes y ha lanzado cientos de misiles hacia Israel en respuesta a estos hechos. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel han llevado a cabo ataques a sus posiciones en el sur del Líbano, intensificando un conflicto que va a completar casi un año. Se sabe que en Beirut recientemente un ataque de Israel eliminó a uno de los comandantes de Hezbollah, Ibrahim Koubalci. Por lo menos esto era lo que estaba diciendo el portavoz de la CFDI de Israel, Daniel Agari. Escuchémoslo. Fue responsable de una serie de ataques en el territorio de Israel. También fue el responsable de los disparos en Haifa y los que están incluidos los de esta mañana. Los bombardeos de Israel hasta la fecha han causado el deceso de por lo menos unas 569 personas en Líbano desde el lunes, incluyendo 50 menores de edad, y han dejado a más de 1.800 lesionados según las estimaciones de las autoridades en Líbano. Y lo lamentable es que las cifras pueden ir aumentando a medida que se siguen realizando más ataques por ambas partes. Esto conduce a un temor inevitable de que el conflicto en Gaza y en Líbano se extienda a otras regiones. A nivel internacional se ve con preocupación cómo esta situación se torna más inestable sin nada ni nadie que por lo menos medie para que esto pare. Escuchen, ¿qué fue lo que dijo este señor, que es el secretario general de la ONU, Antonio Guterres? Allí en el Consejo de Seguridad de la ONU está siendo eclipsado todo el salón con el tema de Gaza, pero de soluciones prontas nadie habla y por lo cual, según Guterres, Líbano estaría al borde del abismo. Libra al borde del abismo el pueblo de Líbano y los países del mundo y Líbano no puede permitir que se convierta en otra Gaza. Israel dice que con sus ataques han debilitado efectivamente a el grupo chi Hezbollah y las autoridades libanenses. Están en alerta máxima y ojo, con el ojo puesto a que todo esto pueda salirse de control. Como lo decimos en la ONU, se habla pero nadie hace nada para evitar que esto se desborde y se llegue a la catástrofe y el futuro para Oriente Medio y quizás para el mundo es incierto. Ojo que a la hora que estamos grabando este video, sale esta información que nos parece importante darla a conocer procedente de parte de la resistencia islámica de Líbano. Esto lo tiene Hispanteve y lo vamos a dar a conocer. Titulan que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pospuso su viaje a Nueva York para asistir a la ANU luego de que los misiles de Hezbollah llegaran a Tel Aviv. En la oficina del primer ministro israelí ha anunciado este miércoles un aplazamiento del viaje a Netanyahu por Nueva York para participar del 70º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Netanyahu tenía programado partir originalmente el lunes, pero lo reprogramó para este miércoles, pero tampoco va a ir a Estados Unidos. Según The Times of Israel, poco después de que el movimiento libanés atacara a Tel Aviv con un misil tierra a tierra, se anunció que el primer ministro Netanyahu partirá hacia Estados Unidos el jueves y regresará el sábado por la noche. El movimiento de resistencia islámica de Líbano ha lanzado otras operaciones en represalia tras las agresiones israelíes en el país árabe. Hezbollah ha informado del bombardeo de la fábrica de materiales explosivos en el área de Sigrón con una ráfaga de misiles Fadi-3 en apoyo a Gaza y en defensa del Líbano y de su pueblo. Además, ha bombardeado por segunda vez el asentamiento israelí Kiriat Mokzin con andanada de misiles Fadi-1. La resistencia islámica en el Líbano ha declarado que sus unidades aéreas se enfrentaron a dos aviones de combate enemigos israelíes frente a las localidades de Hula y de Maiz Al-Habal con las armas apropiadas y los obligaron a abandonar el espacio aéreo libanés. Al menos tres colonos resultaron con lesiones, uno de ellos de gravedad tras el impacto de un cohete lanzado por la resistencia en el noroeste de Palestina ocupada. Estos ataques se producen en respuesta a la continuación de las agresiones aéreas de Israel contra el Líbano. Al menos 51 personas han perdido la vida y otras 220 han resultado lesionadas durante los ataques aéreos israelíes en el sur y en el este de Líbano. Desde la madrugada de este miércoles se dio el último balance entregado por el Ministerio de Salud libanés. De otro lado, mucha atención porque el ejército israelí está en alerta por la llegada de unos 40.000 milicianos de Siria, Irak y Yemen que esperan por la aprobación por parte de Hizbola para ayudarlos en la guerra. El diario israelí Jaretz, en un artículo escrito por Janine Kubokic y publicado este miércoles, ha revelado que el ejército del régimen de ocupación está muy preocupado por la llegada de los altos del Golán de unos 40.000 milicianos procedentes de tres países, Siria, Irak y Yemen, según un artículo que está siendo publicado por Hispan TV. El informe cita a las autoridades de seguridad de Israel, subrayando que las fuerzas esperarán en el Golán, Sirio, un llamado del secretario general del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Seyen Hassad Nasrallah, para ayudar a la resistencia libanesa en la guerra contra Israel. Un funcionario de alto rango militar israelí ha señalado bajo condición de anonimato que aunque estas fuerzas no son combatientes de élite o especiales, no obstante, se sabe que una fuerza de 2.000 a 3.000 hombres armados puede hacer cuando sorprende y ataca a un pueblo. Si surgiera la necesidad, también actuaremos en Siria para dejar claro al presidente Bashar al-Assad que ya no aceptamos su presencia allí, ha declarado el mencionado funcionario israelí. El autor del artículo, citando a evaluaciones de organizaciones de seguridad, afirma que Hezbollah tiene capacidades que amenazan a Israel. Hezbollah todavía tiene la capacidad de disparar 100.000 misiles contra Israel y no debe subestimular el poder misilístico, ha advertido el funcionario. Haaretz afirma que los funcionarios de seguridad de Israel criticaron la decisión de los comandantes militares y políticos por la falsa separación de los dos frentes norte y sur y rechazaron esta idea de que la presión sobre Hezbollah conducirá a ganancias en Gaza. Presionar a Hezbollah demuestra que Israel ha dejado de intentar destruir a Hamas y devolver a las personas detenidas. El primer ministro Netanyahu ha mostrado cambio en su percepción en los actuales acontecimientos en Gaza. En sus recientes consultas de seguridad ha remarcado refiriéndose a dichos funcionarios. En paralelo, cuando estamos realizando esta publicación de este video, mucha atención porque se conoce que Israel atacó a objetivos en la zona de Tartus en el noroeste de Siria, según lo que están diciendo los editores militares del diario Avia.pro. Israel llevó a cabo ataques aéreos esta noche contra objetivos cerca de la ciudad portuaria de Tartus en el noroeste de Siria, como parte de una serie de ataques en curso contra objetivos vinculados a Irán y sus aliados, como informó Reuters, citando fuentes del ejército sirio. Los ataques coincidieron con ataques en el Líbano, lo que puede indicar una operación a gran escala de la Fuerza Aérea de Israel en la región. Según el ejército sirio, los sistemas de defensa aérea pudieron interceptar varios misiles disparados contra Tartus, pero algunas de las municiones alcanzaron objetivos. En las redes sociales circulan videos que muestran numerosas explosiones y bombardeos en la zona de la ciudad, acompañados de comentarios sobre ataques nocturnos. Los residentes locales informan que allí hay temor y destrucción, pero aún no se dispone de información sobre las víctimas. Tartus es una importante ciudad portuaria, base militar que está atrayendo la atención israelí como punto clave del suministro para las fuerzas iraníes presentes en Siria. Se cree que las instalaciones de la zona utilizan para transportar armas y otros recursos en apoyo pro iraníes como Isbola, lo que convierte esto en un objetivo prioritario para las fuerzas de defensa de Israel, según algunos expertos. Vamos a avanzar con base de información. El único buque de repostaje, el grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln de Estados Unidos, que ha sido enviado a Asia Occidental para proteger a Israel, encayó en el mar Arabigo. Según esta información, el buque petrolero de la Armada de Estados Unidos, el USNS Bighorn, sufrió graves daños y consecuencias después de reabastecer y abastecer de combustible a los buques de la marina que operan en el Golfo de Oman y sus alrededores, incluyendo el portaaviones USS Abraham Lincoln, en un incidente que sigue bajo investigación, dijeron el martes varios funcionarios estadounidenses por la cadena CBS en este informe que está siendo presentado por los medios internacionales. El buque de abastecimiento de combustible estadounidense encayó y luego se inundó parcialmente frente a la costa de Oman en el mar Arabigo el 23 de septiembre del 2024. La situación dejó al grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln con una necesidad urgente de combustible. Un video que circuló en las redes sociales desde el interior del barco mostraría los daños en el timón y agua ingresando a un compartimento mecánico. Un funcionario de la marina del Pentágono que habló en condición de anonimato dijo que para poder hablar de asuntos aún no se han hecho públicos, se negó a dar más detalles de dónde se produjeron los daños. Un funcionario de la marina estadounidense declaró que el BICORM sufrió daños mientras operaba en el área de operaciones de la quinta flota de Estados Unidos. El portaaviones USS Abraham Lincoln fue enviado a Asia Occidental en agosto para proteger a Israel en medio de las tensiones crecientes por la franja de Gaza, y los ataques en el curso de Israel contra Líbano, así como las operaciones de represalia del eje de la resistencia contra el régimen. Algunas publicaciones de algunos analistas militares se están dejando entrever que pudo haber sido algún ataque recibido en la parte trasera del buque, pero que por el momento pues este tipo de afirmaciones no se han podido verificar porque no existe hasta el momento veracidad alguna. Pero se está teniendo mucho en cuenta la hipótesis de que hubiera podido ser algún torpedo, que hubiera podido impactar a este buque que había sido enviado a Asia para poder reabastecer a los buques de guerra de Estados Unidos. Vamos a avanzar con más información. Mucha atención porque llegó la respuesta por parte de Rusia a las declaraciones por parte del líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, de que dijo en Estados Unidos de que se puede forzar a Moscú a pactar la paz, y que esta idea, según Rusia, es una idea equivocada. Afirmó el miércoles el portador de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Sostuvo Peskov que esta posición basada en un intento de obligar a Rusia a la paz es un error absolutamente fatal, porque obligar a Rusia a la paz no es posible. Tenemos que tomar una decisión. Biden pide en la ONU no olvidar a Ucrania. Tenemos que tomar una decisión. A continuación, el vocero señaló que su país es partidario de la paz, pero con la condición de garantizar las bases de su seguridad y cumplir las tareas que enfrenta la operación militar especial. Sin lograr estos objetivos, es imposible a Rusia obligarlo a la paz, reiteró. Según el funcionario, la posición de Ucrania es un profundo engaño que inevitablemente tendrá consecuencias para Kiev. La jornada anterior, en una sesión no planeada del Consejo de Seguridad de la ONU, Zelensky abogó por obligar a Rusia a terminar el conflicto y promocionó la segunda cumbre de paz con la que pretende reunir Fuerza Internacional para presionar a Moscú. En las últimas horas, es muy comentado esta información. A nivel internacional, están acusando a Rusia, por lo menos Occidente y la OTAN, de transferir misiles rusos Yakón a los UTIES. Esto lo está dando a conocer los medios internacionales occidentales. En este caso, estamos hablando de la Reuters, donde dice que Irán supuestamente medio en la transferencia de misiles antibuque Yakón de Rusia a militantes UTIES en Yemen. Según fuentes de la agencia, estos misiles podrían usarse para atacar barcos occidentales ubicados en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. Sin embargo, por el momento, la información no está siendo confirmada por parte de las autoridades rusas ni por los representantes oficiales de Yemen. Y está suscitando muchas dudas, según los editores militares del diario Avia.pro. La agencia dijo que la participación de Irán en la transferencia de armas podría haber jugado un papel clavo dado los estrechos vínculos con los UTIES a quienes Terán apoya. En las últimas horas, se conoce, según una información del experto militar Yudhi Podoliak, que con respecto a los combates que se están realizando en Kurz entre Ucrania y Rusia ha comenzado, al parecer, una pausa operativa, tras lo cual puede ser seguido por un poderoso ataque. Según el experto militar Yudhi Podoliak, la situación en la dirección de Kurz en la mañana del 25 de septiembre se encontrará en un estado de pausa operativa. Ambos bandos, las tropas rusas y las Fuerzas Armadas de Ucrania, se estarían reagrupando activamente sus fuerzas preparándose para posibles acciones ofensivas, pero ninguno de ellos tendría prisa por lanzar un ataque por temor a consecuencias. Podoliak señaló que en la etapa actual, cada parte es consciente de la probabilidad de que un ataque de las posiciones enemigas pueda ser repelido gracias al uso de vehículos aéreos no tripulados que siguen cuidándose los movimientos y el entrenamiento de las tropas en condiciones de intenso trabajo. Podoliak señala que en la etapa actual, cada parte es consciente de la alta probabilidad de que llegue un ataque a las posiciones enemigas y puede ser repelido gracias al uso activo de vehículos aéreos no tripulados que siguen cuidadosamente los movimientos y el entrenamiento de las tropas en condiciones de intenso trabajo de reconocimiento y drones de cualquier ataque fallido que puede provocar graves pérdidas y dar al enemigo la oportunidad de lanzar una contraofensiva. Por otro lado, las fuerzas rusas liberaron las localidades de Ostroye y Griborovka en la República Popular de Donetsk. Se desprende el informe diario de la Cancillería de Rusia. Las tropas rusas neutralizaron el armamento ucraniano suministrado de Francia, la República Checa, el Reino Unido y Estados Unidos señaló el comunicado. De otra parte, las fuerzas de Rusia asestaron golpes contra un centro de radiocomunicaciones, talleres de producción y almacenes de drones, así como acumulaciones de tropas y equipos militares ucranianos a 153 zonas. Las pérdidas de Kiev durante la última jornada, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, suman 2.090 soldados. La defensa aérea rusa derribó cuatro bombas guiadas Hammer francesas, 14 proyectiles de los sistemas Haimar estadounidense y Vampyr Checo, así como 31 drones agregan desde el organismo. Las unidades del Grupo de Fuerza Ruso Norte asestaron golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de la 21 Brigada Mecanizada, de la 57 Brigada de Infantería Motorizada, la 36 Brigada de Infantería de Marina y la 113 Ava Brigada de Defensa Territorial en las zonas de las localidades de Barilo, en la región de Sumi, así como Lipsy, Bolchansk y Bolchanskille y en Jutora, en la región de Kharkov. Igualmente, las fuerzas rusas, según este informe, repelieron tres contraataques de la 82 Brigada de Asalto Aerotransportado Ucraniana, las pérdidas de Kiev durante el día ascendieron a 120 soldados, tres tanques, un vehículo de combate de infantería, cuatro automóviles, dos unidades de lanzacohetes múltiple Grand, uno bus D-20, cinco D-30 y un M-101 fabricado en Estados Unidos. El Grupo de Fuerza Sur asimismo mejoró sus posiciones a lo largo de la línea del frente y asestó varios golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar, la 24-54 Brigadas Mecanizadas y la 119 Brigada de Defensa Territorial en las zonas de las localidades de Nikolaevka, Constantinovka y Kurokobo, en la región popular de Donetsk. Ucrania sufrió bajas, según este informe, de 835 unidades de mano de obra, siete automóviles, dos obuses M777, un M114, un M119, una estación de radar de contrabatería ANTPQ-50, todos fabricados en Norteamérica, un obús FH-70 producido en el Reino Unido, dos obuses D-20, un D-30, una estación de guerra electrónica ANCLAV-N, así como siete depósitos de municiones. De otro lado, el Grupo de Fuerza Ruso Níper asestó golpes contra el personal ucraniano y el equipo militar de la 128 Brigada de Asalto aéreo transportada, la 35 y 37 Brigada de Infantería de Marina y la 124 Brigada de Defensa Territorial en las zonas de las localidades de Serevyanqui, en la región de Zaporozhye, Besioloje e Ivanovka, en la región de Gerson y la ciudad de Gerson. Kift sufrió hasta 30 bajas militares, además perdió tres automóviles, dos obuses MSTAB, así como un depósito de municiones. En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 646 aviones militares ucranianos, 283 vehículos helicópteros, 32.218 drones, 579 sistemas de misiles antiaéreos, 18.348 tanques y otros vehículos blindados de combate. Igualmente, según el Ministerio de la Defensa rusa, fueron eliminados 1.462 vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples, 15.187 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 26.467 vehículos militares. Es la información que está entregando en las últimas horas el Ministerio de la Defensa de Rusia. Es todo por el momento. A ustedes, gracias por la audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido.